Te damos la bienvenida al curso virtual de capacitación para electoras y electores. El objetivo del curso es brindar información electoral para una mejor participación en las elecciones regionales y municipales 2022. Los temas del curso son los siguientes. ¿A qué autoridades elegiremos? ¿Importancia de elegir bien? ¿Qué hacer antes del día de las elecciones? El día de las elecciones y los pasos de la votación. Muy bien, empecemos con el primer tema. ¿A qué autoridades elegiremos? Para las regiones, elegiremos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales. Y para las provincias y distritos, alcaldes y regidores municipales. En democracia, la ciudadanía tiene el poder de decidir quiénes serán sus representantes en beneficio del país, la región, la provincia o el distrito. ¿Por qué es importante elegir bien? Es importante porque las autoridades elegidas tendrán la responsabilidad de promover el desarrollo socioeconómico de las regiones, las provincias y los distritos durante el periodo 2023-2026. Sabemos que en nuestras regiones, provincias y distritos hay problemas. Pero también es bueno saber que en estas elecciones elegiremos a quienes deberán conducirnos a su solución. Por ejemplo, cada gobierno regional elegido deberá elaborar normas, construir obras públicas y brindar servicios de calidad, así como promover la inversión pública y privada en su región. Por su parte, quienes ganen las elecciones municipales deberán trabajar por el orden, la limpieza, la seguridad, la participación vecinal y el desarrollo económico local. Antes del día de las elecciones, deberás realizar ciertas acciones que son muy importantes y necesarias para tener facilidades y cumplir tu rol de manera consciente. Por ello, deberás averiguar con anticipación cuál es tu local de votación. Es fácil hacerlo en la página web de la OMPE, www.ompe.gop.p. Solo ingresa tu número de DNI y sabrás la dirección del local, el número de aula y mesa e incluso tu número en la relación de electores. Así mismo, te recomendamos que te informes en las noticias y los debates por televisión, radio, periódico, internet y las redes sociales sobre los planes de gobierno de las candidatas y los candidatos. Igualmente, revisa sus hojas de vida para luego decidir por quiénes votar. Ahora conocerás qué hacer el día de las elecciones. En primer lugar, te sugerimos acudir a votar en el horario recomendado y cumplir con las medidas de seguridad y prevención vigentes contra la COVID-19. Una vez que te encuentres en el local, deberás leer los carteles de orientación. Cuando llegues a tu aula de votación, revisarás la relación de electores para ubicar allí tus datos y tu número de orden. Primero, presenta tu DNI a los miembros de mesa y menciona tu número de orden. En segundo lugar, recibe la cédula o las cédulas dobladas y firmadas por la presidenta o el presidente de mesa. Si votas en Lima Metropolitana, solo recibirás la cédula municipal y en tu mesa habrá únicamente un ánfora. En cambio, si votas en las demás regiones, además recibirás la cédula regional y en tu mesa habrá dos ánforas. ¿Cómo votar? La manera de elegir correctamente es marcando con un aspa o una cruz el símbolo de la organización política que se prefiera. Ten presente que el cruce de las líneas deberá estar dentro del recuadro del símbolo. Observa el ejemplo de voto válido en una cédula regional. Nota que el voto es válido si marcas el símbolo de la organización política y o la foto de la candidata o el candidato que prefieras. Observa que también se podrá votar por una organización política en la elección de gobernador y por otra en la de consejeros. Ahora mire el modelo de voto válido en una cédula municipal. En estas elecciones también podrás votar en la elección provincial por un partido político o un movimiento regional y en la elección distrital por otra organización política. Si decides no marcar nada, tu voto será considerado en blanco. Si haces otro tipo de marca, tu voto será contado como nulo. Tome en cuenta que en las capitales de provincias solo habrá una cédula para elegir a las autoridades municipales provinciales. Es fácil usar correctamente la cédula, ¿verdad? Doble y deposita la cédula o las cédulas en el ánfora o las ánforas correspondientes. Firma y pon tu huella en la lista de lectores. Recibe tu DNI y verifica que tenga pegado el holograma. Finalmente, retírate del local sin divulgar tu voto. Ahora, pon atención a la siguiente información complementaria. Se podrá votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quienes cumplan 18 años hasta el 2 de octubre también deberán votar. La multa por no votar será así. 92 soles en distritos no pobres. 46 soles en distritos pobres. 23 soles en distritos pobres extremos. Cerca del ingreso del local de votación, habrá un módulo temporal de votación, a donde, a solicitud de una electora o un elector, con dificultad para movilizarse, la mesa deberá trasladarse con el material electoral necesario para que esa persona pueda votar allí. Si eres una persona trans y tu identidad o tu expresión de género no coincide con los datos de tu DNI, ello no será motivo para impedir tu derecho al sufragio. La OMP ha aprobado un protocolo para garantizarlo. Recuerda que en las elecciones deberá prevalecer el orden y el respeto por los resultados. Los actos de agresión y vandalismo son delitos electorales sancionados con penas privativas de la libertad establecidas en la Ley Número 2685-9 y el Código Penal. Al respetar los resultados de las elecciones, fortalecemos la democracia. Para ampliar la información, te invitamos a descargar y aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles para ti en OMPEDUCA. ¡Felicitaciones! Ya finalizaste el curso. Sabemos que cumplirás muy bien tu rol como electora o elector. Ahora demuestra lo que aprendiste y responde al siguiente cuestionario.